Pero muy buena, agradable noticia la que tú acabas de compartir, Sergio, con todo el público de Contacto Diario. En esa misma línea, Sergio, saben ustedes que en el día, el próximo día 11 de este mes, pues cuando concluye lo que es este toque de queda, que fue hace unos 25 días, verdad, pues fue ratificado por las autoridades del gobierno y se está a la expectativa. Todavía el gobierno no ha definido si realmente va a continuar el toque de queda en la República Dominicana, una medida que ha sido, que ha dado sus frutos, que ha sido efectiva desde el punto de vista, y así lo expresa en el día de hoy el director del Ministerio de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Ronald Skews. Se expresó hoy diciendo que el gobierno, las autoridades, no pueden relajar las medidas que se han tomado, entre ellas la más importante, que es el toque de queda, porque de alguna manera esto ha evitado que el COVID-19 haya causado estrago, mayor estrago en la República Dominicana. Yo creo que sí, yo quiero estar de acuerdo con el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, porque ciertamente muchos hemos criticado la irresponsabilidad nuestra como ciudadanos, del incumplimiento de las reglas que han sido diseñadas por las autoridades, pero eso no quita los votos. Independientemente de que yo como ciudadano no acoja y acate las medidas que se han implementado para eso, no quiere decir que esa medida, que esa acción no sea una medida favorable. Claro está, si el toque de queda es a las siete de la noche, tiene que quedar en su casa, pues eso no permite ese contacto y esa aglomeración de personas, que es lo que busca el toque de queda y es lo que se busca con medida de prevención. Así que hay que... Mira, si tú te fijas, Víctor, nosotros hicimos una flexibilización del toque de queda y se ve tan evidente que nosotros hemos logrado eso, que en donde se eliminó el toque de queda, países en Europa, en Estados Unidos, están asustados por un gran rebrote. Precisamente, precisamente. Que prácticamente van a ser las ciudades ahora. Sergio Romero y Amigos Televidente, en ese sentido, también basa su comentario el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, cuando dice eso. Hay países que han intentado, que han abierto. Al final, sí. Realmente. Entonces, trae como consecuencia el rebrote, que es más peligroso que cuando inició la pandemia. Entonces, él dice que dentro de los países de América Latina, lo que tenemos un mejor control de la pandemia hemos sido los dominicanos. Claro, claro. La América ha sido un desastre. Dice con estadística. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, quitan el toque de queda, abren, se produce un rebrote y se intenta de nuevo volver. Mientras tanto, nosotros, desde que se dio la voz de alarma de marzo o abril, comenzó el toque de queda y jamás se ha quitado. Se ha ido flexibilizando, pero se ha mantenido. Entonces, él entiende que es una medida que ha surtido sus efectos y dice que ojalá que las autoridades nos relajen. Las medidas, sobre todo, estamos en la antesala de lo que es el fin de año, la Navidad y Año Nuevo. Claro, es un día festivo, pero ¿qué usted quiere? Yo creo, Visto, que lo que debe... El mensaje que le vamos a mandar... Yo creo que no es lo correcto. El mensaje que le vamos a mandar a la ciudadanía es que verdaderamente cumplan con lo que es la Navidad. Una celebración en familia, una celebración con los suyos, una celebración que tiene sentido cuando tú compartes con tu familia, o sea, con tu familia, que no hay necesidad de salir a las calles a desbordarse y hacer cosas que van a después a lamentar en enero, sino un llamado a la celebración en familia. No estamos diciendo que no se celebre la Navidad, jamás. Pero se vaya a los cimientos. Las normas tienen que ser... Ahí quiero hacer un hincapié. Tienen que ser igual para todo el mundo. Por ejemplo, el sector más afectado en esta situación ha sido el sector artístico, que ciertamente no ha podido volver a reactivarse de ninguna manera, porque recuerden que los artistas montan eventos multitudinarios y eso es lo más peligroso en este momento. Ahora bien, es como decía, por ejemplo, Vladimir de Ilegales, Yolivertura, el mismo Poechi Familia, el mismo Sergio Vargas expresándose, que pidieron a las autoridades que lo dejen trabajar. Ahora bien, si no se pueden hacer fiestas, tampoco se puede hacer un mitin, en serio. Tampoco los políticos van a hacer... Sí, que lo han hecho. Entonces, claro, con eso hay que ser muy cuidadosos. Si tú dices, bueno, pero los artistas saben que no se puede. Sí, pero los políticos saben que no se puede. Y eso es lo que están llamando a la regla. Si los políticos pueden, es lógico y normal que los artistas reclamen su espacio porque, oye, se van a morir de hambre. Entonces, hay que ser muy equilibrados con eso. O sea, y finalmente, con respecto a mi comentario, yo quiero referirme precisamente a la última pregunta que le hacíamos a Rafael Soriano y con respecto al llamado a paro. Que creo que el próximo 24 tienen previsto llamar el Movimiento Popular y el Falco específicamente. Y en el fin de semana, pues, se dio un intercambio de impresiones entre el miembro del Falco y el senador de la provincia, Duarte, Franklin Romero. Donde el Falco decía que lo poco que se ha conseguido aquí en San Francisco de Mácolis se debe a la lucha que ellos han llevado históricamente en San Francisco. Exacto, correcto. Pero le responde el senador de la provincia. Y también tienes razón. Es cierto, le da la razón. Es cierto, lo poco que tenemos en San Francisco de Mácolis que se ha logrado, lo poco que tenemos es gracias a esa lucha que ellos han librado. Pero también le digo... Hemos perdido de lo mucho, sí. Lo mucho que no hemos conseguido el producto de ustedes también. Porque para nadie es un secreto serio que nosotros tenemos, por ejemplo, un parque industrial aquí. No, claro. Porque los inversionistas han manifestado que no llegan a San Francisco productos que en San Francisco un año, un año, hacen 10, 15, 20 vueltas. Empresas se han ido de aquí. Que se han ido y si se van, no van a llegar. Entonces, esos son de los detalles que hay que tener claro en eso. Entonces, yo creo que el movimiento popular tiene que pensarlo muy bien, porque estamos de acuerdo. Hay que reclamar justicia para ese joven valioso que mataron aquí en San Francisco de Mácolis en un movimiento vulgario, pero no es la vía, miembros del FAPA. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Se lo parece que tiene justicia. Lo importante de esto es que el caso se mantenga abierto y se le dé seguimiento para que el responsable o los responsables paguen por ese hecho. Ahora bien, yo creo que... Cerrar una ciudad como San Francisco de Mácolis en este preciso momento donde se tienen grandes expectativas de cosas que ya están, a punto de anunciarlas y que dando el seguimiento, como lo ha hecho, por ejemplo, el propio senador, que se ha entregado el cuerpo y ahora para que ese tipo de cosas lleguen a Mácolis. Yo no creo que este es el momento. Ahora, ahora, sé justo si quieres ser feliz. Sé justo, sé lo primero. Ahora bien, me gustaría ver a Falco también, porque yo sé que es una lucha que sí, que todos queremos la justicia y que todos queremos que se busque el responsable de la muerte de Vladi, pero también el Falco debería de pedir que en cada movimiento de huelgario que se arma aquí hay un muerto y nunca ha aparecido el Falco defendiendo y buscando quién se eliminó ese muerto. El jovencito que murió camino a la universidad con un tiro que entró, que entró en un movimiento huelgario en la guagua. Yo no he oído, yo no he oído que han hablado de ese joven. Yo no he oído hablar de todo de lo que yo tengo viviendo más en San Francisco de Mácolis. Cada movimiento de huelgario hay un muerto que no es de Falco, que no es de Falco en todo, en todos los movimientos. Ahora bien, no he visto al Falco haciendo una caminata, haciendo esa presión para buscar el culpable de ese ciudadano común y corriente que murió en un movimiento huelgario. ¿En serio? ¿Que ese comentario no quiere decir que estamos justificando? No, no, pero me gustaría que esté justo, que todos los responsables de la muerte de ese joven de Vladimir tienen que estar preciosos. Y tienen que pagar. Pero si buscamos otra huelga, ¿es para aportar otro huelga? Exactamente. Y ese muerto se va a quedar impune también. Como se han quedado impunes todos los muertos que ha aportado las huelgas en nuestro San Francisco de Mácolis. Que no solamente es el único muerto, hay muchos muertos que tenemos que reclamar también que eso se cumpla, porque ser justo es lo primero. Si quieres ser felices. Vamos a dejar que si nuestros representantes que tenemos tienen todo el interés, y así lo han mostrado, en que cambiar en la cara San Francisco, que es el FALCO, que es el movimiento popular, que se asume y que apoye esas acciones que se van a hacer. Pero hay nada que interferir en que este pueblo pueda... Y que lo necesitamos para el equilibrio. Lo necesitamos para el equilibrio. Claro que sí, claro. Pero de eso entrar en estos asuntos... No creo que sea lo mejor. La situación de pandemia que vive el país, y San Francisco de Mácolis. Recién instalado un gobierno. Sí, sí. Está dando muestras de que tiene planes, y hay expectativas de que quiera hacer las cosas y jarela. No, yo voy a decir sincero, mi opinión, este no es el momento. Entonces, así que yo espero que nuestra gente, nuestros amigos del movimiento popular y del FALCO, pues entiendan que ciertamente este no es el momento ni para huelga, ni para friccionar, ni crear conflicto. Hemos estado paralizados. Hemos estado paralizados un año. Así es. Sergio, vamos a una pausa, Mr. Edward, y al regreso podamos ver si podemos ver algunos de los titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de vacío. Me lo cambio y que en breve estaremos de regreso con ustedes.